bienvenidos nuevamente a papelones boricuas se puede suscribir porque es totalmente gratis bueno mire que tiene que ver Leo Díaz, Mayra López Mulero, Ferdinand Pérez, señoras y señores yo lo único que sé es que Leo Díaz le hace un bau una mega descarga a Mayra López Mulero y a Ferdinand Pérez pero en especial a Mayra esto que ustedes van a ver aquí van a ser casi seis minutos de una descarga jamás antes vista y escuchada en este canal porque mire que yo le he puesto aquí descarga en este canal pero ninguna como esta y así que vamos a escuchar todo lo que le dijo Leo Díaz a Mayra y a Ferdinand en este video cortesía de Nación Z que es el programa donde se originó esta descarga de Leo Díaz así que vamos allá aquí en Puerto Rico a través de los medios de comunicación en programas de radio y de televisión hay una abogada inescrupulosa chanchullera y embustera que se ha dedicado en los últimos años a buscar rating y dinero porque es por dinero por chavo no tiene ningún principio no la acompaña a ningún principio yo la conocí en la universidad cuando era comunista cuando decía que era comunista y vestía ropa de fatiga yo la vi y nadie me lo contó ahora es una gran capitalista haciendo billetes por ahí Mayra López Mulero abogada de profesión esta comentarista radial y televisiva como abogada se ha dedicado en los últimos años a adelantar las causas de sus clientes a través de sus programas mancillando la reputación de fiscales y jueces y aquí no pasa nada esta pájara ayer en programas de radio y televisión le imputó a los dos fiscales que están viendo el caso del senador Albert Torres que escondieron y que evidencia a la defensa eso es una aputación seria grave antiética que quien tenga conocimiento de que un abogado o un fiscal hace una cosa como esa tiene la obligación de erradicarle una querella ante el Tribunal Supremo sin embargo esta pájara irresponsable inescrupulosa y truquera si esa es la misma que trabaja con Sister George aquí en este emisor donde yo estoy el truquero era Sister George ella no, ella es pura y casta igual que sus clientes que antes de que los acusen son unos pillos y unos tráfala pero cuando le meten billetes a ellas son inocentes y los culpables son los fiscales Mayra tienes que lavarte la boca para hablar de esos dos fiscales tienes que lavarte la boca con creso tienes que lavarte la boca y con un cepillo de alambre en esa boca que te apesta tratando de mancillar la reputación de dos fiscales que lo único que han hecho por dos décadas por más de dos décadas es procesar narcotraficantes de esos que tú defiendes pájara que venden droga si que te pagan honorarios con dinero de narcotráfico ¿a qué no dices eso? se han dedicado a combatir la corrupción la delincuencia en Puerto Rico y tú te dedicas a mancillarle la reputación ¿ustedes saben por qué lo hace esta pájara? porque el fiscal Ramón Mendoza que ve junto a la fiscal Zulma Fuster el caso de Albert Torres es el fiscal en el caso de Raúl Maldonado el que ella defiende el mismo que noticé hoy dice que los federales están investigando por el asunto de Sixto George porque dice parte de prensa hoy que Maldonado quería correr por un puesto electivo y la manera de pagarle a Sixto George para que hiciera las cosas era a través de unas corporaciones que se hicieron el nominé en 19 ese es el cliente de Mayra López porque aquí hay un montón de periodistas que le tienen pánico a Mayra López como es Bocona como es Bocona le tienen miedo y como entiende que tiene amigos en la prensa le tienen miedo yo no te tengo miedo pájara tú tienes al igual que yo un orificio muy pequeño que por más que lo limpies apesta todos tenemos el mismo orificio que por más que lo limpiemos apesta sí señorita o señora y tú lo sabes lo sabes charlatana te tienes que lavar la boca para hablar del fiscal Mendoza y la fiscal Fuster te tienes que lavar la boca con Creso pero se lo permiten Ferdinand ay señor usted ha escuchado todo esto que ha dicho Leo Díaz en el programa Nación Z que como le digo puede seguirlos allá en Facebook que tiene en su página él está de 6 a 8 de la mañana si no me equivoco allá en Nación Z pero mire lo que ha pasado aquí son 3 minutos y medio y esto es pura candela lo que ha pasado en ese programa ayer le dijo pájara y cuando dice pájara pues yo creo que es el Big Bird el de Plaza Sésamo le dijo chanchullera traquetera charlatana que que tiene un orificio por ahí detrás que cuando uno se lo limpia como quiera apesta dijo que Mera López le gusta mira el dinerito y de dinero y que sucio ese del del narco de los narcos ¿verdad? señoras y señores Leo Díaz se levantó por el lado izquierdo de la cama y ha cogido y ha desmadrado a esta señora Mayra López Mulero pero ahora viene la segunda parte de esta descarga que hizo Leo Díaz ahora le toca el agüita a Ferdinand y todavía no ha acabado con Mayra pero ahora sigamos escuchando déjame irme de aquí para que siga usted viendo y deleitándose de esta super descarga sigamos en lo personal papito que Dios te bendiga y te dé salud tú lo sabes pero fue una asquerosidad lo que hiciste anoche Ferdinand en tu programa de pelota dura y tu programa es tan criticable como el mío ninguno es un altar de iglesia así que no me vengas con tontería ¿cómo rayos te paras allí muy indignado a decir que combates la corrupción ay Dios mío nos acapara la corrupción y llevas esta indeseable y antiética hacerle imputaciones a los fiscales y no llevas allí a nadie que defienda a los fiscales y después te atreves a hacer una encuesta si yo veo un programa que me dicen que hay una institución llena de corruptos y me llaman allí una gente que los presentan como gente seria porque yo debo suponer que cuando tú llevas gente a tu programa pues hay gente seria no charlatanes ni corruptos ni antiéticos ¿verdad Ferdinandcito? papito besito en el cuti ¿eh? y después le preguntas al público que vota y el pueblo votó así Ferdinand te escondes también y tienes una agenda contra el fey yo te pregunto si tienes una agenda contra el fey ¿verdad? porque hayan procesado a un amigo tuyo y estás molesto por eso ¿verdad? Perelló es tu hermano ¿verdad que Perelló es tu hermano? Jaime Perelló presidente de la cámara tú le hacías la campaña a él estabas en el área de finanzas de los chavitos Ferdinand a veces te veo ¡ay! ¿cómo es que recogen dinero en las campañas si tú sabes pájaro tú fuiste candidato y eras el de finanzas de Perelló te molestó que procesaran a tu hermano Perelló y por eso tienes una agenda contra el fey dime la verdad si no te voy a permitir ni a ti ni a nadie que sigan mancillando el buen nombre de gente seria que no se pueden defender y si se paran allí le montas un pelotón de fusilamiento después para que los liquiden y después te paras y ¡ay! esos son los expertos que opinan así Dios mío que cosa más terrible mire cuando tú ibas ya yo venía no me vengas a coger a mi tontejo señoras y señores ya usted escuchó esa descarga que lo que duró fueron cinco minutos y medio señoras y señores le dijo a Ferdinand un montón de cosas ahí que señoras y señores cogió a Ferdinand y va a abrir el piso con él va a abrir el baño la cocina el comedor la sala le dio una lo arrastró desde Fajardo a Moca arrastró a Ferdinand y a Mayra López Mulero le dio la vuelta por toda la isla lo arrastró por toda la isla Dios mío que super descarga empezando la mañana con Leo Díaz Urbina así que como siempre yo les digo a ustedes déjeme su comentario que opina sobre esta super descarga que le ha hecho Leo Díaz a Mayra y a Ferdinand se los comió con papa o no se los comió con papa déjeme su comentario y nos vemos en el próximo video familia bye